Hola hola y continuamos con la guía de Venga Magaluna Nanana Pan Panamam Todo helado, todo helado Panam 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 Puedes disparar en la cabeza Porque si le disparan en el cuerpo Em La cabeza le va a salir volando Y lo van a atacar Panamana Panamana Seojo höo Goku Barat Nananana Manananana Nananana 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 Aaaaa Lua La Ela Dugu Tuhtuuuu Duh Tuu Tu Tu I see esa hueá mierda Cómo carajo quieren que pesquese esa hueá Dígame, dígame cómo ¿Cómo? 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 La de esto, la de esto La de esto La de esto Na 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 Vamos, 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 a la primera, vamos, buena, buena Vamos, agradecida, ahí ya no va a aparecer más, ¿por qué? No sé Noimbolo, alguna hueá, pero no va a aparecer, pero bueno, hasta que... Pero bueno hasta que no es pronto, tengo un aire, no, si, y vamos a ir No, 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 hasta la prueba, mira hue, 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 que mierda, ce, ce, de zapatice hue, que mierda, ya, ahora, aquele c own shetumario, mierda voy a comer la para no para no para desamanecer para desamanecer no podemos ver si desamanezó o no porque la pasamos uuuu 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 como carajo paso eso diganme como 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 la canción esta no la no pero no es la de porque de estos vídeos esa canción épica épica no 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 es igual como que el escenario es difícil pero no es fácil no 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 si si esta es facil, parte es dificile me va a poder, conchis la parte mas larga de la guía hasta ahora hasta ahora vamos a poder ver partes mas largas la 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 voy a ver que mas dificil asi como decirlo que ese escenario como esta fireman todo no es dificil no 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 maldición no 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 he organ no 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 La primera vez que mate a este weón me pasó lo mismo Bueno, con esto terminamos esta parte de la guía de Mega Man 1 Vamos a ver la próxima parte, hasta la próxima Gracias por ver el video